¿Qué tal Firas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Mi nombre es Deiris. Bueno chicos, esta vez les traigo un nuevo juego que la verdad es una locura y está en demo ahora mismo en Steam. ¿Qué tal Firas? Te invito a visitar la página de Instant Gaming que la vas a encontrar en la descripción del canal. En la página de Instant Gaming vas a encontrar juegos con un 58% de descuento, ya sea juegos de la Playstation, de Xbox, de Nintendo Switch y también juegos para PC, ya sea de Steam. Ahí vas también a encontrar el juego de Avatar y muchos juegos más. Recuerda de usar mi link de afiliado que lo vas a encontrar en la descripción del canal. Y también aprovecho para decirte de suscribirte al canal, activar la campanita para que estés siempre pendiente de cada uno de mis videos. Es un juego multijugador que se llama Welcome to Paradise y la verdad que está bastante bueno ya que podemos controlar zombies. Le vamos a poder poner un casco, equiparlos con cosas que vayamos encontrando mientras estamos matando zombies. Nos van a dar mejores armas, por ejemplo los zombies pueden llevar escudos, ya sea un montón de pinchos en el cuerpo. Vamos a poder construir directamente nuestra base y podemos poner a trabajar a nuestros zombies. El juego está bastante entretenido, estoy jugando la demo, la verdad que me la estoy pasando genial. Espero conseguir alguna key, ya sea para mí y también para sortearlo entre todos ustedes. El juego sale el 29 de febrero, pueden ir directamente a Steam, voy a dejar el enlace directamente en la descripción para que vayan a descargar el juego. Lo prueben, la verdad está bastante bueno. Tiene unos gráficos muy buenos, me ha gustado bastante. También tenemos sistema meteorológico que donde va a estar lloviendo. Por ahora no he visto si hay tormenta, pero la verdad que el juego con lo que he visto está bastante bueno. El juego también está traducido al español, solamente traducido lo que es el idioma, está directamente en inglés. Tiene compatibilidad directamente con mando, lo estoy jugando con mando y la verdad se siente bastante bien. Y les recomiendo que vayan directamente a Steam, prueben la demo, quedan tres semanas para que salga el juego. Directamente si ustedes se compran lo que viene siendo la edición tocha del juego, pues van a tener directamente 48 horas de acceso anticipado y 6 packs de cosméticos. No sé si van a poner alguna tiendita o algo dentro del juego, pero por lo que he visto ahora mismo el juego está bastante bien. También vamos a tener un sistema de habilidades, un sistema de talentos, que esto nos va a ayudar a mejorar directamente lo que es nuestro zombie, ya que el zombie no puede curar. Directamente podemos mejorar nuestro personaje para que aguante más, pegue más. También podemos mejorar las armas que llevamos y dentro de nuestro refugio vamos a poder crear un edificio de crafteo para poder crear más cosas. En el mapa vamos a poder también construir lo que son una especie de farolas, que directamente esto lo que hace es poder controlar los zombies. Vamos a poner unos cuantos zombies ahí. En nuestra base vamos a necesitar un generador, que esto lo que va a hacer que todas las farolas que tengamos por todo el mapa, pues podamos directamente controlar los zombies que tenemos por ahí. Por ejemplo, podemos poner una farola cerca de donde están los árboles para que los zombies vayan recolectando directamente la madera. Y esa madera llegue directamente a nuestra base. Así directamente nuestro generador nunca se apaga. Porque si el generador se queda directamente sin batería, por lo que viene siendo sin madera, pues todas las luces que hemos puesto por ahí para controlar los zombies, pues directamente se va a apagar. Y eso pues vamos a perder el control de los zombies, ya no vamos a poder conseguir madera, ya no vamos a poder conseguir agua, ya no vamos a poder conseguir nada. También vamos a poder crear estructuras defensivas y poner a nuestros zombies para que nos protejan directamente la base, ya que los zombies tienen un apartado de talentos que podemos configurarlo a nuestro gusto. Solamente vamos a poder activarle, ya sea en combate o fuera de combate, unos cuantos talentos para que los zombies actúen directamente dependiendo la necesidad que nosotros encontremos en esa situación. El juego por ahora me está gustando muchísimo. Yo espero jugarlo porque la verdad es que me lo estoy pasando genial en esta demo. No sé cuánto tiempo va a durar la demo. Voy a dejar un gameplay, no sé cuánto va a durar porque cuando lo grabé hice más o menos como 22 horas de gameplay. Y la verdad pues yo espero que ustedes lo disfruten. A mí el juego, como dije anteriormente, me está gustando muchísimo y espero dedicarle muchísimas horas. También espero, como dije antes, conseguir alguna llave del juego. Voy a ser directo de este juego también en mi canal de Twitch, así que los invito a pasar por ahí. Y nada chicos, me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo vídeo más en el canal. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!